Muchas veces Muchas veces he escuchado que me bendecirás Pero mi fe no lo ha alcanzado He puesto dudas en ti Hoy con certeza yo declaro Que todo me va a cambiar Que las promesas que me has dado Una a una vas a cumplir Este es el año de mi victoria Este es el año de la conquista En este tiempo veré tu gloria Sobre mi vida Este es el año de mi victoria Este es el año de la conquista En este tiempo veré tu gloria Sobre mi vida Sorpréndeme Que quiero ver tu mano poderosa sobre mi Creo que la lluvia se aproxima Lo puedo sentir Mi corazón late más fuerte Por tu gran poder Sorpréndeme Que quiero ver las cosas grandes Que tienes pa' mi Estoy seguro que este año Yo voy a recibir Las bendiciones que he esperado Un nuevo amanecer Este es el año de mi victoria Este es el año de la conquista En este tiempo veré tu gloria Sobre mi vida Sobre mi vida Sobre mi vida Cuanto te amo Jesucristo Cuanto te amo Un nuevo amanecer Uy Adiós Cuanto te amo No han llegado de volver atrás, pero tu amor me ha levantado con nuevas fuerzas en mí. Hoy con certeza yo declaro que me visitarás y que la unción del santo, santo, tú derramarás en mí. Este es el año de mi victoria, este es el año de la conquista, en este tiempo veré tu gloria sobre mi vida. Este es el año de mi victoria, este es el año de la conquista, en este tiempo veré tu gloria sobre mi vida. Sorpréndeme que quiero ver tu mano poderosa sobre mí Creo que la lluvia se aproxima, lo puedo sentir Mi corazón late más fuerte por tu gran poder Sorpréndeme que quiero ver las cosas grandes que tienes pa' mí Estoy seguro que este año voy a recibir Las bendiciones que he esperado, un nuevo amanecer Este es el año de mi victoria, este es el año de la conquista En este tiempo veré tu gloria sobre mi vida Este es el año de mi victoria, este es el año de la conquista En este tiempo veré tu gloria sobre mi vida Sorpréndeme Aprobado por el maestro ¡Gracias! ¡Gracias!